¿Qué es el género a nivel provincial? Gracias. Realizaremos también una charla en la universidad que es abierta, que es más especializada acerca de por qué decirle no a la violencia y también plantearemos un cineforo. Nosotros pensamos, como lo han dicho bien quienes me han antecedido la palabra, que no solamente debe ser el 25 de noviembre, sino hacer actividades sostenidas. Es por eso que nuestra agenda continuará hasta el 15 de diciembre, como bien lo ha dicho la señora vice-prefecta. Vamos también a invitarles a un cineforo que vamos a realizar con personas, con una película y luego con personas especializadas que también nos ayudarán. La idea es que unamos esfuerzos entre instituciones de tal manera que podamos erradicar la violencia a la mujer, que es un tema que por supuesto nos preocupa a todos y a todas. Así que estamos muy contentos de formar parte de esta gran iniciativa y nuevamente nuestro agradecimiento a nombre de las autoridades universitarias, a la señora vice-prefecta por esta oferta.